sobrinos muy buenos días a todos hoy es día viernes día de la inscripción ayer que me pese todavía temprano en ayuno bueno ya había tomado un poquito de agua ya pesaba 95 500 el reto es dar 93 kilogramos de un día a otro espero haber bajado estuve bajando un promedio de entre kilo kilo y medio entonces ahorita no puedo comer ni tomar absolutamente nada hasta que no de el peso de 93 kilos ya es este sería el quinto día sin carbohidratos ya voy a empezar a comer carbohidratos hasta que dé el peso entonces ahorita vamos a ir a pesarnos espero ya estar en el peso si no voy a tener que hacer un poco más de cardio tratar de sudar hacer digestión orinar lo más posible para dar esos 93 entonces ya una vez con esos 93 voy corriendo a inscribirme y ya puedo empezar a comer ese es ahí el reto así que ya está puesto así amanecimos a ver si se alcanza a hacer justicia con el vídeo y ahí van esas piernas mucho más pegados del abdomen que digo se va a ver mucho mejor y más relleno en cuanto empiece a comer cuanto me pinten también porque con esta luz como que no se ve no se ve tan chido pero bueno el cuerpo cambia drásticamente en las próximas horas así que amigos el reto del peso vamos directos a la báscula que la que me estuve pesando está en el gimnasio así que me voy a ir a pesar y si tengo que hacer cardio ajustes se los diré por aquí así que amigos buenos días viernes pues que sería hoy viernes sábado dos días para la tarima y ya a reventarla acompáñenme pues ya vamos directo a la báscula a ver qué onda esperemos que obtenemos el peso de la muñeca ya no es la traesia ya no es la traesia ya venga ya nada más los cachetes ya ni traes pues ya se fueron ahorita vamos a ver la báscula por favor que ya quiero comer sobrinos pues no se ha dado el peso todavía así que las indicaciones son cardio y sauna seguimos sobre los 95 kilos necesitamos bajar 2 kilos antes de las 2 de la tarde que es el tiempo límite para la inscripción así que bueno vamos a hacer todo lo posible solo son 2 kilos lo equivalente tal vez a un par de idas al baño así que bueno veamos qué sucede y así les reportamos vamos a ver 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 amigos disculpen el greñerío no me he podido ni peinar justamente llegué noventa y cinco cuatrocientos noventa y cinco doscientos ufff todavía faltaba bastante ahorita ya hice una hora de cardio no he comido nada no he tomado nada ya he podido ir al baño ya he podido ir al baño y ya ahorita me volví a pesar y podamos sacar más agua que el peso disminuya más y en cuanto ya estemos sobre el peso ya podemos inscribirnos vamos a darle y le seguiré reportando ok ok en segundo intento ahí está perfectamente calibrada ceros ceros vamos a ponerla ochenta y derechitos derechitos ya casi ya casi oye estoy grabando ok y aquí va a ser el evento aquí es expo salta fe ya están ahí pegadas las de méxico pasamos todos los días por aquí pasamos todos los días por aquí y me lo trajeron a casa el evento yo creo que ya ya era merecidísimo eso entonces bueno vamos ya directo al pesaje ya la báscula por fin llegamos a las ocho y media de la mañana nueve te voy a traer noventa y cinco quinientos quinientos ya después de cardio sauna y demás todo lo que les platiqué ahí en el video pues ya este ya traemos noventa y tres es lo que marca estoy cansado y con hambre con sed con sed pero pues vengo con mi esposa traigo un amuleto este reloj es muy especial perteneció a mi doctor en paz descanse y esta pulserita que me hizo mi hija que dice eres un campeón así que nada puede salir mal cuando todo esto se aline mi esposa a mi lado apoyándome cuidándome y pues ya la inscripción es aquí en el hotel jm marriott si no me equivoco y este y pues nada vamos a inscribirnos y primeramente dios noventa y tres exactitos para empezar acudir así que bueno vamos para allá mira nada más esa cosa que va a llenar de grúa si un ferrari papá ahí si quiere descárguemelo ahorita me lo llevo ya no se preocupe nada más voy a inscribirme ya me inscribo y regreso va todo destruido ti ¿está pesadito? ¿qué tal la inscripción? sí, bastante se come cada hora y miren no catabolízalo no pues también pesado para ti ¿no? sí pues yo lo oigo pero es más pesado para ella porque yo fijo el mío más así es que ahorita es puro pecho entonces pues ningún kilo de pecho ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, súper. Súper. ¿Cambiamos? Sí. Acuérdate. Aquí siempre también, pues, hay que aprovecharla para mostrar también, este, estás aquí y antes de hacer la pose, primero muestras la espalda y luego giras. Ok. Para aprovechar. ¿Cómo? Porque tienes buena espalda. Ahí. Saca el fundis. Ahí. Eso. Eso. Empujame, empujame. Ahí. Eso. Se ve súper bien. Perfecto. Este, tríceps. ¿Tienes pie en tríceps? No. Pues, bueno, en la fe no te puedo mover. Por si acaso. Por si acaso. Dijeremos que tiene de tres. Así. Vamos a hacer tres con sal y tres sin sal. Ok. Ok. Hecho. Perfecto. Y cualquier duda, también me escriben. Vale, ¿nos podemos tomar el rotor? Sí.